La Banda de Enanos Para la gente de Facebook, Instagram, gira en el oeste Pintale en el oeste, no vamos de joda, levante la mano Que la cosa viola, me voy pa' la barra, ya pinté una birra Levante la mano, todo lo que me siga, levante la mano, todo lo que me siga Alce la mano los cumbieros, alce la mano para arriba Pintale en el oeste, esta moto es donde gira Alce la mano los cumbieros, alce la mano para arriba Pintale en el oeste, esta moto es donde gira ¿Qué pasó? Esta moto es donde gira La Banda de Enanos Pintale en el oeste, no vamos de joda, levante la mano, que la cosa viola Voy pa' la barra, ya pinté una birra Levante la mano, todo lo que me siga, levante la mano, todo lo que me siga Alce la mano los cumbieros, alce la mano para arriba Pintale en el oeste, esta moto es donde gira Alce la mano los cumbieros, alce la mano para arriba Pintale en el oeste, esta moto es donde gira ¿Qué pasó? Esta moto es donde gira ¡Gracias! Gracias por ver el video.